¿Qué está pasando en México? Otro golpe a la Fiscalía General de la República. Juez Ampara, cabeza de vaca, e invalida orden de captura por delincuencia organizada. Un juez federal ha ordenado la cancelación de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García, cabeza de vaca, quien está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. De acuerdo con el equipo legal de cabeza de vaca, la resolución fue dada por un juez de distrito en materia de amparo, quien canceló la orden de aprehensión dictada en contra del exgobernador el pasado 4 de octubre por el juez de control Iván Arón Seferín Hernández. El bufete Ruiz Durán explicó que los diversos amparos promovidos desde 2021, así como las controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que ver con la invalidación de las órdenes de aprehensión giradas en su contra en mayo de 2021, justificándose en el fuero que le fue otorgado a cabeza de vaca que constitucionalmente le correspondía al ser gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, al finalizar su periodo gubernamental en dicho estado, en septiembre de 2022, una nueva orden de captura fue girada, por lo que incurrieron nuevamente al recurso de amparo. Y cito, el juez de amparo advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado, eso es lo que dicen los representantes de Cabeza de Vaca, se trata de una operación comercial de compra-venta de un departamento que pertenecía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita. Explicó la representación legal del exgobernador. Asimismo, la resolución del juez señaló que la Fiscalía General de la República sesgó información y ocultó datos de prueba al juez de control, esto con la supuesta finalidad de aparentar hechos lícitos como un complejo esquema de lavado de dinero. Y así el juez de control tuviera argumentos para girar la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Es por ello, por lo que el juez de amparo concluyó que las operaciones imputadas al panista no constituyen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ni delincuencia organizada. Ayer, una vez más, la justicia me da la razón. Un juez federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada. La orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional, expresó Cabeza de Vaca en su cuenta de Twitter, donde también compartió el comunicado realizado por su equipo legal. La acusación que pesa en contra de García Cabeza de Vaca por parte de la Fiscalía General de la República fue por defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos delito que se sanciona con penas de 3 a 9 años de prisión. En total, el exmandatario estatal habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos. Además de contar con una orden de aprehensión girada en su contra, también tiene una alerta migratoria para evitar su fuga del país. El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la Fiscalía General de la República solicitara el 23 de febrero de 2021 el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada a la CEIDO investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA consiguiera audios de llamadas telefónicas que presuntamente ligan a Cabeza de Vaca con el crimen organizado. ¿Qué está pasando en México? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Bueno, en otras noticias. Y grábenme, muchachos.